¡Viva la lucha del pueblo filipino! ¡Viva la lucha del pueblo filipino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! 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 que terminó el periodo, porque este presidente de México causó tantas maturas y desapariciones de migrantes de Centroamerica. Y les digo desde este país, Felipe Calderón, la historia va a te juzgar y vamos a ayudar a la historia a te juzgar, para pagar por todos los crimes que cometieron contra estos migrantes. Y quiero presentar otro héroe de nuestro país que trabaja aquí con ustedes, Eni Lastari. Ella trabaja en el trabajo doméstico en Hong Kong, y ella es la chairperson de IMA. ¡Magandang hapon po! ¡Imparalismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capitalismo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!